Escaneo 3D y vídeo a tiempo real, entonces. Lleva diez años profundizando en mundos virtuales e imagen 3D. El terreno de Toño Cabanelas es la creación e investigación de experiencias inmersivas. Visitamos su estudio. Allí, junto al artista digital Irene Pérez Tello, hablamos del impacto que pueden tener las Visión Pro de Apple en la creación de contenidos. El 2024 será el primer año en el que realmente, dentro de lo que es el desarrollo de contenidos inmersivos, de 3D, realidad virtual aumentada, vamos a tener un dispositivo realmente que se puede convertir en un dispositivo de masas. Dentro de lo que es la computación espacial, estamos hablando de una fusión quizás de todos los dispositivos que han hecho hasta ahora. La evolución del ordenador personal, en su momento con ventanas, con un ratón, con una usabilidad en una pantalla 2D. Luego llegó, después de muchos años, lo táctil con el iPhone, el iPad y faltaba el meterte dentro de la pantalla. Apple yo creo que es una empresa muy pionera y realmente quiere diferenciarse del resto y mantener su estatus y su esencia. Y su esencia es como, no hay nada igual que esto y esto es algo único. Yo creo que el acierto de Apple es decir, bueno, ya conocéis la informática basada en ventanas, en pantallas táctiles, con nuestros dispositivos y otros que hay en el mercado. Lo que estamos haciendo es generar una nueva interacción con estos recursos de toda la vida. Pero no te preocupes porque esto es simplemente un paso más y estás totalmente a salvo en nuestro ecosistema. En los últimos años ha habido una carrera en la industria tecnológica por crear el visor definitivo de realidad extendida. Ha habido avances, pero la adopción masiva parece que aún no llega. Todo el panorama que hay ahora mismo, en teoría, es realmente técnico. Pero bueno, también viene bien esta visión de vamos a fusionar lo que es lo técnico con lo creativo y vamos a también a dar un punto más como de frescura, fluidez. Se van a poner la gafa y van a ver los iconos del iPhone y del iPad y del Mac flotando ahí. Van a saber usarlo al instante. No hay por qué hablar de tecnologías etéreas extrañas que la gente no entiende. La verdad es que lo que es esa integración espacial con realidad mezclada, donde puedes jugar y tener una persona real al lado, ver una película y a la vez estar haciendo un FaceTime, necesitaba tiempo. Podríamos renderizar las gafas de Apple y verlo en 3D. Este es el volumen. Cavanelas trabajó varios años en Apple. Está familiarizado con la filosofía de trabajo de la compañía más valiosa del mundo. En la Vision Pro ha visto detalles que la competencia no había propuesto hasta la fecha. Yo echaba de menos ciertas cosas que ni siquiera esperaba que las trajese a Apple, sino cualquiera de los desarrolladores de gafas hasta ahora y una era la integración con el mundo real. Entonces, lo primero que a mí me emocionó en la presentación fue la rueda que tiene la gafa en un lateral. Coge la ruedita y automáticamente el mundo 3D de la gafa decrece y ve a su hija en el mundo real. Que ya no existe como tal la realidad física virtual, sino que existe ese punto de simbiosis, digamos esa zona gris entre ambas y que va más. Y la verdad es que a mí me parece algo y la gente le va a encantar. No solo que yo te pongo mi recuerdo, fíjate qué bonito es en 3D vivir eso inmersivo, sino que puedan grabar con la gafa el recuerdo de los suyos. Pues eso es una revolución de lo que se llamaría la carpeta de fotos de un ordenador de toda la vida. Me parece una genialidad. Los dos coinciden. Con este visor se abren nuevas posibilidades a la hora de diseñar experiencias inmersivas al alcance de todas y todos. Lo que ha hecho Apple ha dicho miles de aplicaciones de iPad y de ellos van a estar en Vision Pro. Eso es increíble porque han diseñado un sistema inmersivo en el que tú no tienes que desarrollar en 360 3D el contenido, porque no es una gafa de realidad virtual exactamente, es una gafa de realidad mezclada. Esa filosofía de desarrollo no ha estado nunca presente en ninguna otra. Creo que el metaverso y la realidad virtual están dando bastante pie también a artistas digitales a colaborar con grandes empresas. Realmente todas estas cosas de alguna manera ya estaban presentes en las otras gafas, en otros ecosistemas, pero por separado. Lo que hace Apple con todo su puño, con la fuerza que tienen, es juntar todo esto. La verdad es que yo creo que están conectando todos los puntos. Ahora toca esperar a que Vision Pro llegue a las tiendas de Apple en 2024. Mientras tanto, estos artistas digitales ya están pensando en cómo sorprendernos desde el día uno.